Y eso no necesita presentación, porque eso usted lo conoce y así lo canta su a su arena A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ya no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó llamar Y que se oiga más fuerte todos parejitos Tú no te puedes casar Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Y en vivo lo cantan y dicen No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita La vuelta de su vida Saco una escuadra cortita Saco una escuadra cortita Luego se mató Laurita Hay que hacer aplausos y el grito de la La vuelta de su vida